Bueno, pues aquí seguimos en la Gela Getsan, Staten Island y ahora nos encontramos con un artista, ¿cómo te llamas? Antonio. Antonio, ¿puedes platicarnos un poquito de lo que haces, bueno, de lo que estás vendiendo acá y que tú mismo haces? Sí, pues más que nada es el México prehispánico, son piezas prehispánicas de todas nuestras culturas, viene desde Olmeca, Tolteca, Maya, Azteca, y es una representación de mostrar un poco de respeto y mantener vivas nuestras culturas. ¿Hace cuánto tú estás haciendo estas piezas? Ya como unos 10 años, más o menos, 10 años. ¿Tienes algún local en Nueva York o dónde estás ubicado? Estamos ubicados en Pensilvania, en Filadelfia. Tengo un taller en mi casa, en su pobre casa tenemos un estudio ahí y ahí es donde trabajamos. ¿Esta pieza la haces tú solo o tienes alguien más que te ayuda? Pues mi familia me ayuda, mi esposa, mis niños, pero en realidad lo empecé haciendo solo y estamos pues en la lucha. En la lucha como todos. Por ejemplo, ¿nos puedes mostrar cuánto tiempo te toma hacer una pieza como esta? Pues esa pieza, el diseño, la primer pieza, la original me tomó como quizás unos 20 días diseñarla. Después de ahí se hace un molde para que se puedan hacer en serie. Ya junto con el molde me tomó como de dos meses y medio a tres meses para terminarlo. Pero ahora ya con el molde ya hecho, para hacer una pieza de esas me toma 20 minutos. 20 minutos y ya pues el color y el acabado ya es un poco más de tiempo. Pero es más o menos ya para hacerla unos 20 minutos. O sea, una vez teniendo el molde de cada una, ya nada más sería como es, va a ser una mezcla y... Sí, hacer una mezcla y sacarlas en serie. Porque hacer cada diseño a mano y venderlo por el precio que uno lo vende no sería... No me convendría. Muy bien. ¿Tienes alguna página, alguna donde te pueden encontrar para que puedan adquirir tus piezas? O directamente en tu casa. ¿Cómo es que las vendes aparte de asistir a estos festivales? Pues nos enfocamos más en ir a festivales, más porque son cosas culturales. Pero también tengo una página en Facebook que se llama Nazbalam, Cascada del Jaguar, donde pueden ver todo lo que hago, los eventos donde voy a estar. Y también hay gente que toma órdenes, por ejemplo, hay piezas que les gustan, me contactan por medio de teléfono, mi número de teléfono es 267-338-5132. Y ahí pueden hacer pedidos, pueden revisar la página en Facebook. Si hay algo que les agrade, pues me echan un mensaje, un texto y estamos para servir a la comunidad. Pues muchas gracias. Digo, todo está muy bonito. Esperemos que puedas vender o colocar muchas el día de hoy, lo que queda de la tarde. Y ya por último, por favor, confirmame nuevamente la página de Facebook y el número telefónico para que la gente pueda estar en contacto contigo. Sí, es Nazbalam, Cascada del Jaguar. Y el número de teléfono es 267-338-5132. ¿Y tu nombre otra vez? Antonio, Antonio Rojas. Ok, pues muchas gracias, Antonio. Y los dejamos ahí con los datos, se los vamos a poner también en el texto. Esto es Rebeldía Radio, desde aquí de Staten Island. Tadi, gracias. Gracias.